¡Here we go! Pronto, tendremos audiciones para la segunda temporada, así es que pónganse a hacer ejercicio. Dice que ya esto es la única. No, ya es la primera casa. Sí, es la única. Te lo tramecharon ya. ¡Diego Leonel! ¡Saludos, saludos, señor Leonel! ¿Quién es tu favorito, obviamente? No tengo favoritos, todos son mis hijos. De la Cruz, dice, saludos. ¡Saludos a todos! ¿Qué más? ¡Cherry! ¡Felicidades! ¡Yo quiero que hay! ¿Cuándo participa Limón? No, yo no... Pronto, vamos a hacer un éxatron de la producción. Yo ya no participo, yo ya no pago. ¡No se botea! Dice que Mariana, que estás muy guapo. Gracias, Mariana, gracias. Te mandan saludos. Besito. Monroy. Gracias. Rosy García. Eduardo. Saludos a todos, aquí estoy con los apóstoles. Saludos a Baja California. Saludos a Baja California, que es tierra de Daniel Corral. El Millagui. El chef. Millagui, el chef Millagui. Saludos, nos extrañamos. Dice que si tú comes bien. Yo sí, gracias a Dios sí. Saludos a Veracruz. A Veracruz, al puerto, cómo no. Team Contendiente, saluda. Nati, dice que estás muy guapo. Gracias, gracias a todos. Cristina dice que te ama. Yo los amo a ustedes, gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Que le mande saludos a Contendientes y a Famosos. Saludos, todos los días saluda a los Contendientes y a los Famosos. Son mis amigos y mi familia aquí. Eres el mejor conductor, así que... Gracias, muy amables por sus palabras. Dios los bendiga. Estamos haciendo eso en más. Ya lo tienen. Muy bien. Pasan el Saturno a Guatemala, dice. Bueno, grita colosal y despídate. Vámonos. Muy bien. Este ha sido para todos ustedes un enlace completamente en vivo. Un enlace colosal. Y ahí es cuando me despeino. Dice. Here we go.